En San Cristóbal de las Casas, la Fiscalía General del Estado brindió un homenaje al fiscal de justicia indígena Gregorio Pérez Gómez, asesinado a balazos este mes en San Cristóbal. Antes de ser llevado al panteón municipal de esa ciudad, el cadáver de Pérez Gómez, tetzal originario del municipio de Yajalón, fue trasladado al municipio de El Calvario para una misa de cuerpo presente. Después, fue llevado al Palacio de Justicia ubicado en el sur de la ciudad, donde se localiza la oficina.